Música Música Ey yo la peña que tal estais aqui estamos de vuelta En Papers Please y aqui esta Lu Vuestro inspector de adonars favorito Que lo va a dar todo en el dia de hoy Estamos en el dia 26 Vale y vamos a ver que tal eh A topa de power El ministerio de sanidad protegerá a los astozcos Nuevos protocolos de seguridad en las urbanas Bueno os recuerdo chicos Ahora mismo si queréis dejadme feedback Super rapido no os voy a poder Responder ni tampoco Actuar acorde a las recomendaciones Que me hagais pero oye Si os gusta ese like es importante Evidentemente y aparte Osea disfrutar hay que disfrutar Yo disfruto muchisimo y de verdad Osea echo de menos que en este episodio No pueda escucharos vale Osea actuar acorde A vuestras recomendaciones pero oye yo creo que Todas las que me habéis dicho me han servido Usar discrepancias y tal Nunca dejes de De hacer asi De resaltar discrepancias y ese tipo de cosas Y bueno vamos a ir actuando Si tengo esto imagino que se acorde al episodio anterior Pues Va a venir elisa me imagino Vendrá elisa y le tenemos que dar esto Porque este de aqui le gustaría mojar el churro El churro ya sabes Asi que bueno imagino que dentro de no mucho Tenemos que usar la llave Porque si no Si esta es por algo vale Voy a dejar esto aqui No es que no quiero que se me confunda Asi que bueno Inspector el riesgo de contagio es demasiado grande Se ha instalado un nuevo protocolo Todos los solicitantes deben estar en posesión De un certificado de vacunación válido Que incluya una vacuna contra Apoyo vigente Ostia tio es que se ha propagado la cosa eh La enfermedad de la polio Bueno se extenderá tal requerimiento A nativos extranjeros diplomáticos Y bueno a todo el mundo no Imagino vale Se permitirá la entrada De aquellos ciudadanos de la unión federal Que presenten tal Vale si no Bueno como todo el mundo Osea que a partir de ahora Ya se puede Permitir el acceso A los de la unión federal Porque imagino que han protestado Prosiga con el decomiso De los pasaportes astochos Pertenecientes a residentes de la región de Alta Ok Osea lo que hicimos vale Y estos tíos sospechosos Vale Vale Perfecto Vamos a ver que tal eh Por aqui listo Y Vamos al lio Ok Siguiente Aquí nadie rojo ya eh Menos mal Menos mal A la tercera foradencia chicos A ver esta mujer Esta vacunada contra polio Que me mola el este eh Quiero estar con los amigos Esta en esta estancia Pese a que haces un mes Ok vamos a revisar esto Flump Flump El P4 Flump El P4 Vamos a revisar esto que tiene muchas consolantes Veis Ok No es esta tía No aparece ninguno por aqui Esto Ok Dura 3 años ok Con lo cual perfecto Vale Tuberculosis y la polio Vale Esto por un lado No puedo darte lo todavia vale Voy a revisar esto Sobrepeso Pobrecita tio Por que le ponéis esto Joder No se quien ha sido de mis compañeros que hayan puesto esto Tio 1.73 ok Y vamos a revisar esto Vale Me estoy escuchando de fondo No se si lo escucháis Ha puesto ma La musica a tope Bueno a ver Eh Jejeje Es que muy fistera A ver esto aqui Ok Datos coincidentes Eh Flump LPT4 Flump LPT4 Ok Osea hay mas papeleo tio No quiero liarla eh Colecha vedor Vale puede pasar Espero Espero eh Ala Te has equivocado en no se que Pero si que lo he visto todo tio Bien 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 No 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 me das miedo Es que la gente asi seria No se Viene de visión diplomatica Vamos a ver entonces Independientemente de eso Tienes que estar abocada contra la Contra la polio Bien Y tiene que coincidir el numero de pasaporte Perfecto Este tio si es el mismo Vale Se va con el pelo aqui mas cortito Vale Todo esto atento por cierto Porque es que Es que me huelo que en cualquier momento Van a ir alguien Y va a pegar un pedazo de francoteadorazo Ahí Bueno un pedazo de disparo Atentados cada dos por tres tio Sacaría mas love Vale Sacaría mas love Eh Imagino que Ah esto es que Vamos a ver Si el sello coincide Coincide? Un momento tio Es que este sello coincide Osea es de Es de De republia Si no Osea yo que se Documento Documentos Autorización diplomática Eh Tiri Tiri Vale Esperemos que vaya bien Vale 84 Orbex bonor Republia No No No, 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 no Estoy con la chuleta ahí Que va Esto no es de A ver tio Voy a sacar de nuevo esto Mapa de la zona Republia Uy este tio Que flipado eres tu No? Discrepancia Tienes datos falsos No se que habla Detenido Uy chaval Me voy a colar Ojo menos mal eh Con lo empanado que soy Me lo ibas a colar Tu que te crees que eres La verdad que A ver Yo muchas veces pienso que Como inspector de aduanas Tengo que espabillarme todos los dias Tengo que estar super centrado Sabes? Y esto me viene muy bien Tio Uhhh Es elena ¿Conoce a sergio? Me dijo que son los Son amigos Elisa leche no elena Por favor Toda mi familia ha muerto No tengo mas que a sergio Un momento Un momento guapetona Vale Te voy a hacer una cosa Documentos Es que creo que te faltan cosas Evidentemente te falta Pero esta entrada Es que parece detectada Parece los documentos necesarios Yo tanto intentandolo No conseguia que me dejasen ir ¿Qué hacemos? ¿Me dará alguna medalla? Te voy a dar esto Toma Sergio y la espera Mi amor Ah soy tu amor yo Adiós Le echo de menos Ah joder macho Yo pensaba que era tu amor tío Oh que historia de amor mas bonita Historia de amor que bonito Pero que bonito Porque le voy a darle Mira mía Voy a ser bueno porque Me echo con la edad este tío Voy a mirar para un lado Voy a mirar para otro No lo hagas eso No te escucho Estoy de vacaciones Lo siento Vale Pero es que voy a darle ¿Sabes? Yo creo que es una historia de amor Muchísimas gracias Adiós Jamás olvidaré lo que ha hecho por nosotros Dame algo Bueno Os recuerdo chicos Lo del tema de mi sobrina Sé que no lo hicimos Pero amo estaciones Soy amigo de... Ojo ¿Te imaginas? ¡Eh! ¡Elisa! Qué guapo Mira, mira Es que me hace la pena Solo por esto me hace la pena Dale un borreo Le he abrazado Qué bonito Uy, qué bonito Vale, no tengo kilos 1,83 O sea, 1,86 ¿Esto coincide? No, tú no estás en alto Bueno, vale, vamos a ver Lo corto y liso Ok Uy, qué bonito Juntos tú Esto es precioso tío O sea, merece la pena lo que he hecho Dominic Wagner Se han quedado quietos Toma morreo tío Toma morreo Toma morreo tío En HD 4K Vale, 14 días Tansito dicho Me he despistado eh Vamos a revisar esto Un par de semanas, bien Hay que tener cuidado Porque, cara Esta gente aprovecha Y... Y te pone momentos de Con los cuales Poder caer en discrepancias Y claro, te la puede liar Obristan Es de Londas Obristan Londas Ok 27 del 10 del 84 Vale Falta una cosa Falta la vacuna ¿Ves? 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 Sabía que ya faltaba algo tío Es que no puede ser tío ¿Dónde está el sujeto de vacunas? ¿De qué está hablando? Uff, Dios mío, ¿lo puede pasar? Menos mal Es que... Es tan bonito lo que hemos vivido Lo que hemos visto La historia de la mamá Que tío Lo siento Es lo que hay Oh, Lu, el empanado lo iba a hacer eh Seguro que alguno estaba pensando Con lo despistado que era Lu Iba a dejarle pasar sin... El certificado de vacunación Tengo un idioma de estas donas muy estrictas Me alegro tener los pasaportes en regla Espero que no me la... No me la lies eh No me estoy haciendo la pelota porque sí La polio 3 años Tétanos, salampión Ok Eh... Vamos a ver Vale Kane en Holm Curioso eh La tienes bien eh Vale Tétanos Tétanos 64 kilos Y 1,74 Bien Pelo corto Bien 23 del 12 Bien Esto aquí vamos a ver Kane en Holm Cada vez es más difícil tío A ver si llegamos al final Esto es una 1V Lo tengo que revisar Porque... Jolín Anioilado Algo bien Como antes A ver... Un mes ha dicho Vale Eh... Va a haber unos familiares 16 del 1 de 83 Anteria San Marmero Vale, pues va a pasar eh Pensando que esto sí va a pasar Puede pasar el título en orden Hija mía Y aparte que ganar dinero eh Me he calado A ver si hacemos más de 140 Hoy O sea me refiero Tener más de 140 Cuántas dólares en... En ahorro ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me muevo a este país Por cierto no sé Ya me responderéis ya Ya os leeré todos los comentarios de estos vídeos Cuando vuelva de viaje Y ya me diréis si... Hice bien o mal A la hora de... Bueno ya era por dinero Sino a la hora de... De no... Rescatar a mi... Sobrina No lo sé No lo sé, tío Pues claro, o sea Aunque sea dinero Yo puedo sobrevivir con el dinero que tengo ahora mismo Imagino, no lo sé Republia Les... Renadia Republia Les... Renadia Eso está bien, ok Y esta es una mujer de... Sí, he hecho y derecha Contra polio, perfecto Eso está bien Pelo ondulado Del ondulado no tiene nada, guapa Bueno Ok, 58 kilos, 1,64 Bien 26 del 11 Del 82 Uh, Dios mío, menos mal Vale Hay que fijarse en todo, tío, de verdad No puede entrar con un documento caducado Ha estado ocupado Pues lo siento, coche No puede entrar con un documento caducado Que no me hagas esto Leche A veces me sale lo de la discrepancia En un coraje Mira que tienes todo en orden Menos eso, tío No puede entrar Y a mi me quitan dinero, o sea, no puede ser Bastante con... O sea, me han quitado ya 5 pavos antes Y no puede ser Para ver, por favor Esta mujer Esta no estaba sospechosa de hacer... En el anterior vídeo Polio Bien 3 años, vale Dhur Ferendín Vale Y esto Vale Es la misma cara, ¿verdad? Usted es igual de fea, señora Altan Vale Pues esta mujer lo siento mucho A pesar de que Está todo bien Por cierto Espérate, espérate, espérate Falta un documento, ¿no? Falta un documento Falta un documento Pero falta un documento ¿Verdad? ¿O no? O es el... Ahora, ahora estilando, ¿ves? Documentos Eh... Certificado, permiso de entrada, tarjeta de identidad ¿Sabes? El documento de... Tío Este no Bueno, da igual, tío Voy a hacer como que creo que lo tiene todo No No, es que falta algo Pienso yo Ah, no, 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 ok Ya está Lu el despistado Esto ¿Es el mollo? Es el mollo, es el mollo, es el mollo, es el mollo Es el mollo Duke Ferendín, ok Pues ya está Pues voy a hacer así No esto, tío, Lu Vale Y hacemos que puede pasar Pero sin... Su... Pasaporte Le ha sido confiscado ¿Por qué? Pues porque esto es muy feo Ya no me he dado el ojo No, 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 estoy guapa Tiene su estilo, eh Vale, bien, ok Me he quedado un poco lento ahí O sea, paralizado Pero es que creo que me ha merecido la pena Busca si lo político Vamos a tomar el agua ¡Ojo! ¿Ves? 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 ¡Túbelas! 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 ¡No! 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 Toma Toma, chaval Toma ¡No! Tío Tendría que haber sido más rápido ¡Mira este tío! ¡El Sergio! Tío, la historia de amor La jornada ha acabado desde el tiempo de... Joder, macho, tío Tu hija ha enfermado Y necesita medicamentos Ok Ya que he sido... Me desespera un poco esto, tío De verdad, eh Porque, tío, o sea Juega al Fortnite Tengo puntería Y me pasa esto, tío Medicamentos y hijo Ok Diciendo que pueden decir... Bueno, eh... Ganado... Lo que he ganado Pero, tío Que rabia, tío Ataca coordinado de Agresting Asaltantes no identificados Sortean las medidas de seguridad Es que iría atrás en el tiempo Solo para salvar a... A Sergio Lo vamos a hacer, ¿vale? Sabía que alguien vendría Tiene que disparar a alguien Para que salga lo de la llave De verdad O sea, miré al tío Que estaba botando la del verde O sea, el Sergio Pero no miré el de arriba Que estaba con la granada, tío Joder, macho Ah, qué desesperación, tío Inspector Con vistas a mejorar la eficiencia De nuestros procesos El permiso de entrada Y la tarjeta de identificación Han sido combinados En un único permiso... Un momento Permiso de entrada Y la tarjeta de identificación Han sido combinados En un único permiso de acceso Ok, de 2 a 1 Vale A partir de hoy Los citantes extranjeros Deberán presentar Un permiso de acceso En regla ¿Cómo es el piso de acceso? ¿Cómo es? El ataque coordinado de ayer Ha procesizado Un acontecimiento De un cumbre de una urgencia Es que quería que hubiese Sergio, tío Ya no tenemos el tío de verde, tío Volveremos al atrás en el tiempo, eh Pero... Vamos a seguir Un importante negociador colectio Llegará hoy A este puesto fronterizo Para dialogar sobre lo sucedido Prosiga con el decomiso De los paraportes Las toscos Ok Vale, pero quiero ver Cómo es el documento este Porque yo imagino que ahora aquí saldrá Como documentos de... Permiso de acceso A ver Bueno, no lo sé A ver No, aquí no, leche He tocado esto Permiso de... Acceso Ah, vale, que va a ser así Vale, con el borde tal y cual, ¿no? Vale Ok, permiso de acceso Documentos, permiso de acceso ahora Permiso de acceso, leche Y esto voy a ponerlo aquí otra vez Porque no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, te lo digo en serio, eh Me da por saco, de verdad Bueno, buenos días Pasen ya Que me estoy poniendo nervioso, tío Con lo que me ha pasado Vale, mujercita A ver, motivo de viaje Vale, le falta un pedido... Ah, este sí es pedido de acceso a la hora, ok Ney Sekogel Vale, esta es de la polio 81, 84, perfecto Y esto coincide Vale, pues ya está Está por aquí Ha dicho que viene aquí para siempre a vivir con su marido Es de... Unión Federal De Ney Sekogel Vale Vale, 73 kilos Unos 73 Bien Tiene gafas No es sospechosa Y caduca Hasta el... Ah, no se caduca del 73 Perfecto Vale Llévelo si me consigo, por favor, eh Señorita Señorita Voy a decirle que me puede pasar Un momento Ah, ah Falta esto No Falta esto El sello Ah, vale ¿Tengo que tocar aquí? Vale, discrepancia Menos mal Este documento que hace el sello No tengo ni idea de que me está diciendo ¡Pua! Hasta luego Ah, hostia, mi no me miente ¿Qué está pasando? Que se me va a gustar el carajo Vamos ahí No mal, tío Viva Storska A ver, por favor Motivo del viaje Vengo a ver los familiares Casandra Romano Se va a quedar tres meses A ver si dejáis ya de cambiar las normas Las toscos Mi mamá entró la semana pasada Y no le pidieron estos papeles Ahora me toca conseguir un previsto de acceso Me cuesta el doble que lo de antes Es lo que hay Polio Vale Ha venido antes ¿Qué es que te diga? ¿Sabe? Motiva Tenía el pelo al revés Pero es la misma Imagino A ver, esto coincide Imagino, eh En serio es correcto Bien Casandra Romano Vale Esto Bien Unión Federal Sí Siempre y cuando usted va con una contra la polio Puede pasar Pero corto 28 del 12 Bien 60 Tengo un 73 Vale, pues ya está Puede pasar esta mujer Y no se enfade La verdad que ¿Sabes lo que hay? Por donde viene anda Mira, bueno, tío Bienvenida, tío O sea, le ha costado dinero Pero ha podido pasar Ojo, otra vez el tío este Si viene el tío significa que no voy mal para el final de CIC Para uno de los finales Bueno o malo, por lo visto, ¿no? Ya lo descubriremos El gobierno pretende aceptar la exigencia Las exigencias de colegia ¿Entregará Grestin? ¿Eh? ¿Entregará Grestin? Vale, así es necesario impedir las negociaciones Permita la entrada al diplomático colegio Antes, confisque su pasaporte Un agente de CIC suplantará su identidad Vale ¿Cómo sabré yo? Ah, bueno, cuando venga un tío que quiera, o sea, negociaciones y tal Le... eh, 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 vamos a ver Vale Vale, o sea, hay que memorizarlo, ¿vale? De golecha le dejamos que entre Voy a hacerte caso, ¿vale? Bueno, esperemos A lo mejor me empano Y no le hago caso Y bueno Pero haremos muchos finales Es lo que mola, tío Podemos retroceder en el tiempo Vale, esta mujer no es ¿Hace una estancia? Dos meses Catalina Catalina Volotnikova Volotnikova De 83, 1 de marzo Reclutamiento Tétanos, polio, bien Vamos a ver si esto, el pasaporte coincide ADNCB 8, 8X, 8B Mujer, visado, chunqueido Emporia, chunqueido, bien Oye, estoy en plan ánimo de luto por el tema de que Sergio ha muerto 31, 57 Bien Creo Sello correcto Catalina Volotnikova Jolín, como cuesta esto, de verdad A mí me cuesta más Emporia trabajo Dos meses ha dicho Dos meses, pues esta mujer va a pasar 57 kilos, 1, 72 Pero al opaje Esta es el opaje, ¿verdad? Vale, venga, lo puedes pasar Creo yo Jolín, cuánto papeleo, tío Porque qué bien Caemos complicado, tío Y cuanto más complicado, más papeleo Menos tiempo El dinero que pasa ¿Vale? Vale, falta una cosa, ¿no? ¿O no? A ver, Lucas A ver este tío de Altan Sí, de Altan, vale Pues del tirón, voy a coger Ese es su nombre Que era sospechoso De 83, está bien Paradizna Astotska Paradizna Bien, voy a revisar si su pasaporte coincide Y su documento 101 kilos, 1, 81 No sé yo Son 2 centímetros Bueno, así por lo que deciden Ha bajado, ¿sabes? La gente cuando se hace mayor Baja de estatura Se dice Tío, aquí Esto aquí puede pasar Vale Ya está Venga, va No me va a perder tiempo, ¿eh? ¿Qué es esta hoja? ¿Qué es mi pasaporte? Es lo que hay Le he hecho confiscado No puedo hacerme esto, sí Dame el número de la hoja No se enfade O sea, es lo que hay Yo creo que sigue haciendo lo que me dice la gente O sea, las normas del día Este tío no es sospechoso Ok Papel, por favor Eh... Aldan No, Ostobalis ¿Ostobalis existe? Ostobalis Octobalis Octobalis, sí Vale Ast... Astudillo Astudillo Vale, coincido los datos Cristinor Bien De las ciudades Es un hombre Es que es un follón esto, ¿eh? Ya cada vez me estoy saturando con tantísimas cosas, tú Pero mola, es emocionante Vale Polio Tres años Leonid Astudillo Le voy a decir que pase A lo mejor me falla algo Pero bueno, a lo mejor me descuida por un momento Y seguro Bueno, vamos a ver Si me dice que lo leas tosca, ¿qué puede pasar? Bien Ok, alright Me quiero a mí mismo Un besito aquí Me quiero Viene en misión diplomática, ¿en serio? Tu cara me suena Eh... Es que eres Quasimodo Se pasa a Quasimodo Colecha Bedor No es repudia No, no, no Colecha Bedor, bien ¡Ah! Es este Es este Un momento, un momento Es este, es este, es este Ahora yo, como me he empanado Había que dejarle pasar Cordón cayó No, Lu, era el... Yo qué sé Pues no lo sé A ver Pobristal Antegria Dados coincidentes Polio Vale Colecha Y el tío me ha dicho Vengo en misión de urbana Era... Era colechiano el tío Está todo bien Calle... Cardon No, cordon Ah, no, vale, vale Cordon cayó, vale Me había asustado Tiene que dejar... Tendríamos que dejarle pasar, ¿verdad? Estoy ahí más rayado, tío ¿Ves cómo se me va? Se me va, tío, se me va Fiebre a mí O sea, el tío que me dijo el de Zik Que lo denegase Es que está en orden, tío Si decimos que no pase La hemos liado ¿Lo deniego? Deniegue Era deniegarlo, ¿no? Ahora lo deniego y me... Lu, te quiero, eh Ese es un empanado, ya lo sé Es que está en orden, tío Y si no, ¿para qué vendría el tío? Para... Dejarme... Mira, se me ha repetido Ah, te va a pasar Otro desniego Lo puede que lo haya liado ¿Dónde está? El documento del tío Ah, no, está aquí Toma, hazlo No puedo hacerme esto Soy un diplomático colegio En misión gubernamental Por lo siento Pase usted Digo el siguiente que pase Ya sé que estaba alto Pero le he hecho caso al de Zik, creo yo, eh No sé, después lo revisaré Cuando quise el vídeo Y me diré No, tío, lo he hecho mal Ojo, que feo eres, tío Eres muy feo, eh Pero feo de narices Como no me escuchas, ¿sabes? Porque soy youtuber Pues tío, eres muy feo Feo a tu padre Vale, eh... Polio Ojo, no puede, tío Ojo la fecha, tío Discrepancia No te lo hagamos La vacuna ha caducado No sé qué decir Pues nada, no diga nada Hace usted así Se da la vuelta Le voy a entregar esto, ¿vale? Y hasta luego No sé si lo he hecho bien, tío Cuando edite vídeo diré Pero también quiero que veáis mis cagadas Vale, por favor A ver, esta mujer puede pasar O sea, imagino Acorda de esto O sea, no sé si cuando ya sonara esto Me... Me cobran, tío Es que nunca lo sabré Bueno, a ver Si lo decís en los comentarios, sí Uno es que me dijo Me dijo que no Y acorda de eso Pues me he quedado con eso Y me he confundido Colegia Agrestin Colegia Agrestin OCC Vale, a revisar esto Bien Eh... Cana Juan Cana Juan Vale Y Polio 1, 81 2, 3, 4 Perfecto Esta puede pasar Siempre y cuando Pues esto Colegia, turismo Un mes Ha dicho un mes, ¿no? Vale 5, 15 1, 73 Está todo correcto, tío Pero largo Hombre, aquí no lo tiene Pero... Allí sí Yo creo que sí Y caduca en el 83 Pues ya está La voy a liar Ja, ja, ja Seguramente Y hacemos así Y que te portes bien Bueno... Ah, qué pena, tío La historia de amor, eh Qué bonito Y después cómo termina, eh Está disponible, nada Ni caso A las viviendas nuevas Que llenan una que jugar tanto Quitamos comida Dejamos calefacción Y seguimos con 145 Dólares Aquí Así que, chicos Espero que os haya gustado este vídeo No sé qué tal lo he hecho Después lo reviso cuando lo edite Pero sea bueno o malo Lo... O sea, quiero que lo veáis Y después me da gracia cuando le da los comentarios Y... Y me digáis, look ¿Qué acabas de hacer? Ya se acabó lo de Zik Se acabó Bueno, se acabó o no se acabó lo de Zik Lo haremos De verdad, lo haremos Pero... Vamos a intentar llegar a lo más lejos Que hagamos de... O intentamos llegar al día 31 31 Y... Y a ver qué tal, ¿vale? Porque yo quiero llegar al final del final, tío A ver... Hay muchos finales Y llevamos tres finales Y a ver si hacemos unos cuantos más, ¿no? Así era, chicos Gracias por estar ahí Gracias por vuestro apoyo Vuestro like Os quiero Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!